Actualmente trabaja como profesora asociada en la Universidad Rovira y Virgili y entrecruzó la carrera académica con el activismo feminista del trabajo en instituciones de intervención en violencia sexual. Ha trabajado también como técnica de protocolos para el abordaje de la violencia sexual en el espacio de ocio dentro del Observatorio Noctambules. A su vez es técnica de investigación en el proyecto CEGREV-UNI, Visibilizar y Dimensionar las Violencias Sexuales y de Género en las Universidades, así como formador en Atenciones y Acompañamientos en situaciones de violencia sexual en las universidades dentro del ya finalizado proyecto USB-REACT. Durante los últimos años ha trabajado en incidencia política en el campo de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Sus líneas de investigación académica son teoría política feminista, sexualidad y psicoanálisis. Es desde la epistemología y metodología feminista que analiza la obra de Lacan y sus interpretaciones políticas para crear un marco teórico en el que poder hablar de política interseccional y de teoría psicoanalítica. Y este año publicará su primer libro con la editorial Troutledge. Es muy impresionante ver todo el desarrollo que ha tenido la doctora Alicia Valdés siendo una mujer muy joven y muy, muy, muy informada. Y estamos muy contentos de tenerla hoy aquí y de poder escucharla. Así es que le doy la palabra. Por favor, doctora Valdés. Muchas gracias, Angélica. Y bueno, también muchas gracias al resto del equipo coordinador, ¿no? En este caso del posgrado en Psicología Social. Como le decía antes a Angélica, estoy como muy contenta de estar hoy aquí porque ha sido, bueno, como veis estoy en bastantes proyectos. Y ha sido una semana de entregas de justificaciones a Ministerio, a Unión Europea, etc, etc, etc. Además, este semestre no tengo docencia, entonces he hecho mucho de menos espacios como este, ¿no? Donde realmente hay un feedback, donde realmente se genera un conocimiento colectivo. Aún así, creo que, como siempre me pasa, acabaré poniéndome súper nerviosa. Así que si veis que de repente me pongo a hablar muy rápido, decídmelo. Y bueno, también si me queréis interrumpir en algún momento para hacer cualquier tipo de comentarios, son tíos libres de poder hacerlo. ¿No te he preguntado, Angélica, cuánto tiempo tengo para hablar? Yo he calculado como una horita o algo así. ¿Haré la lectura? Está perfecto, está perfecto. Ah, vale, que te había perdido un segundo. Perfecto, de todas maneras, bueno, como siempre digo, lo que más aprecio de estos espacios, ¿no? Y más ahora en esta virtualidad que al final nos tiene completamente aisladas y muy atomizadas las unas de las otras. Lo cual creo que es una cosa como muy triste, ¿no? Sobre todo para la gente que hacemos epistemologías feministas, es muy triste porque desaparecen esas redes, ¿no? Esas redes a la hora de poder debatir, a la hora de poder construir conocimiento juntas. Así que, bueno, si veo que la cosa se alarga, probablemente intente reducirla un poco. Porque en realidad lo que estoy más interesada, ¿no? O lo que siempre me suele interesar más en estos espacios es precisamente las conversaciones, los debates que se generan después, ¿no? De la lectura. Así que, nada, espero que os guste mucho. Y, bueno, antes de comenzar la lectura, antes de comenzar, sí, la lectura de hoy, me gustaría un poco contextualizar de dónde sale esta charla, que como bien le estaba diciendo a Angélica anteriormente, bueno, es una charla que, aunque el título vaya mutando de una u otra manera, para mí es como una especie de organismo vivo, ¿no? Es una lectura que siempre que suelo hablar de temas como cultura de la violación o narrativas maestras del terror sexual, me gusta hacerlo renovándome, ¿no? Y, en este caso, también explicando cuál es el recorrido, en este caso, de la conferencia que vengo a daros hoy. Y, bueno, la conferencia surgió o nació de un artículo que escribí hace ya, creo que no sé, creo que fueron como hace dos años, ¿vale? Y el artículo se llamaba Cultura de la violación y legislación española, un análisis crítico feminista. Bueno, el artículo lo publiqué en una revista no académica, es la revista de Ciencias Políticas de Cataluña, y sí que tenía como una perspectiva más vinculada a la ciencia política, porque al final soy politóloga y muy vinculada también a las políticas públicas. Sin embargo, a medida que he ido adentrándome más y más en la escritura o más y más en la investigación de la cultura de la violación, este artículo o esta conferencia viva ha ido tomando un carácter multidisciplinar y un carácter bastante plural y, sobre todo, de cuestionamiento que quiero compartir con vosotras. Así que nada, luego también hablaré un poco de algunas de las cosas que he vivido en el trabajo, sobre todo cuando trabajaba con menores agresores en el Servicio de Justicia Juvenil de la Generalitat de Cataluña, así como cuando he estado trabajando con protocolos de abordaje a la violencia sexual. Entonces, bueno, no me espero más y comienzo a explicaros un poco de dónde surgió el artículo y lo que decía. El artículo que da lugar a esta conferencia en realidad tenía como objetivo el analizar, como bien dice el título, desde una perspectiva crítico-feminista, la relación que existe entre la cultura de la violación y la tipificación de los delitos de abuso y agresión sexual reflejados en el Código Penal en el año 2018. Y digo en el año 2018 porque es cierto que ahora mismo, en el año 2021, se está trabajando desde el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España una renovación o una transformación de los delitos dentro del Código Penal a través de la creación de lo que se llamará la Ley de Libertades Sexuales, que es muy cuestionable y que además entraré un poco a polemizarla. Sin embargo, como bien decía, en cuanto al artículo, lo que hacía era plantear elementos para lo que sería una tipificación con perspectiva de género vinculada al consentimiento y no a la violencia. En el actual Código Penal español, una violación es catalogada de violación no a través de la ausencia del consentimiento, sino a través de cuál es el nivel de violencia que se ejerce dentro de la agresión sexual. En resumen, digamos que el artículo planteaba que la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal español se podría entender como la base para la llamada cultura de la violación. Sin embargo, el artículo, lejos de convertirse en un análisis sobre las principales teorizaciones del concepto de la cultura de la violación, es decir, yo no entraba a discutir diferentes definiciones, lo que hacía era intentar buscar una definición de la cultura de la violación que fuera eficiente y que facilitara la introducción de la perspectiva de género en el Código Penal y en futuras políticas públicas de lucha contra la violencia sexual. Y aquí está también muy vinculado al trabajo que yo estaba realizando en diferentes instituciones de su aplicación política. Es decir, el artículo, de alguna manera, no entraba en cuestiones o debates teóricos sobre la conformación del deseo, que sí que hablaremos hoy de ello, o de cómo el deseo se construye socialmente. La definición que yo daba a lo largo del artículo buscaba englobar diferentes conceptos o diferentes elementos de las diferentes definiciones que yo había encontrado y, bueno, la definición que yo aportaba era la de la cultura de la violación es un conjunto de prácticas, actitudes y creencias de una sociedad que normalizan la violencia sexual. Para mí, esta normalización tenía lugar a través de dos vías principales. Por un lado, se normalizan los encuentros sexuales sin consentimiento y, por el otro lado, se entienden como propios de los hombres y se justifican. Es decir, estos encuentros sexuales donde se haya podido ejercer violencia se normalizaban y, además, se atribuían a los hombres como algo naturales de los mismos. De esta definición, yo extraía la siguiente afirmación. En aquellas sociedades donde la cultura de la violación actúa, el consentimiento no es la condición sine qua non, sin la cual no se pueden mantener relaciones sexuales, sino que será el grado de violencia con el que se realice el acto o el delito el que determinará en última instancia si estamos delante de un delito. Por otro lado, yo marcaba también algunos indicadores, además el artículo era súper breve, o sea, que en realidad eran muy poquitos indicadores y tampoco estaban explicados en profundidad. Pero, bueno, yo marcaba como tres indicadores bastante claros y, digamos, un poco superficiales o broad, como muy amplios, que eran, uno, la culpabilización de la víctima, cuando se cuestiona a la superviviente, pues, yo qué sé, preguntas como qué tipo de vestimenta se lleva, a qué hora ocurren los hechos, si la agredida había bebido, y entonces lo que se hace es responsabilizar a la persona agredida de su propia agresión. Por otro lado, otro de los indicadores era la justificación y la defensa del agresor, es decir, las típicas apelaciones a que la naturaleza masculina de los agresores los lleva a cometer estos delitos, ¿no? O incluso que era su manera de mostrar afecto dentro de una relación. Y, por último, el tercer indicador más principal que yo he dado, el tercer indicador principal, sería la de la justificación en la agresión en sí, que yo creo que, así como el primero y el segundo indicador son más visibles, el tercero me parecía bastante más interesante, que es cuando se va a entender que las relaciones sexuales sin consentimiento no pueden ser calificadas como agresiones sexuales porque has besado anteriormente de manera consentida al agresor, ¿no? Y aquí también me baso mucho en la experiencia que yo me he encontrado con personas que han sufrido agresiones sexuales y comentarios que se han podido llevar por parte, por ejemplo, de la policía o del personal de hospital que les ha ido a atender, ¿no? Bueno, la habías besado ya, bueno, es tu pareja, ¿no? Y lo de la pareja también es interesante si lo centramos en el contexto español porque se tardó mucho en entender que una violación podía tener lugar en un matrimonio y tipificar como delito la violación en el matrimonio. O, por ejemplo, otro caso paradigmático que pasó en el territorio español y que también tiene que ver con la justificación de la agresión en sí es cuando tú accedes y das consentimiento a mantener relaciones sexuales con una persona, pero no a todo tipo de prácticas sexuales dentro de esa relación sexual, ¿no? Y entonces el caso paradigmático del que os quería hablar era que, bueno, en una de las audiencias provinciales españolas, creo, si no me equivoco, fue el año pasado, era 2020, y ese año no lo viví mucho, entonces no sé si es 2020 o 2019, pero, bueno, una chica accedió y de manera consentida se fue a casa de un chico y me estaban manteniendo relaciones sexuales y en medio de la relación sexual se quitó el condón, ¿no? Hizo esta práctica que en castellano es sigilosamente, pero en inglés es leasing, ¿no? Y, bueno, la chica en el momento en el que se dio cuenta de que la persona se había quitado el profiláctico salió de la casa y le interpuso una denuncia, ¿no? Y, bueno, en un primer momento se le da la razón a ella, ¿no? Y se dice que, bueno, que fue una situación de abuso sexual. El chico recurrió y ya estamos en toda esta odisea legal donde hay, bueno, como esta especie de polémica sobre si es un abuso sexual o no es un abuso sexual cuando tú has dicho que sí a una relación sexual. De esta manera se problematiza porque, claro, ¿qué significa mi sí es incondicional? ¿Mi consentimiento es incondicional? De esto luego que no. Sin embargo, y esto es un poco el resumen a grandes rasgos del artículo que da lugar a esta conferencia, en la comunicación de hoy, busco otra cosa, ¿no? Hoy busco polimizar la noción o el concepto de cultura de la violación y analizar también diferentes elementos que conforman las narrativas maestras sobre la violación misma y lo hago principalmente a través de dos libros que me parecen muy interesantes y que a día de hoy me parecen muy claves para poder hablar sobre violencia sexual, narrativas maestras y violación en sí. Disculpadme. Por un lado, un libro de muy, muy reciente publicación, creo que fue publicado y me pasa lo mismo con el... O sea, 2019-2020 creo que ya no sé diferenciarlos. El libro de Mithu Sangyal llamado Rape from Lucrecia to Me Too es muy bueno, es un libro que salió hace muy poco, si no me equivoco, Converso. Sí, Converso Books. Y, bueno, en el libro lo que hace la autora es una genealogía del concepto de la violación desde Lucrecia hasta el movimiento de Mithu. Es muy interesante y, como veréis, hoy lo voy a estar utilizando de manera repetida. Y, por otro lado, otro de los libros que me parecen muy interesantes para poder hablar sobre todo de narrativas maestras y de terror sexual es el libro de también muy reciente publicación, en este caso creo que es el 2018, el libro de Nerea Barjola que se llama Microfísica sexista del poder, el caso Alcácer y la construcción sexual, la construcción del terror sexual, perdón. Aún así, obviamente, también citaré el libro de Teoría King Kong de Vicky Despentes, el cual también me parece una clara referencia a la hora de hablar de violencia sexual desde una perspectiva y una óptica diferente que rompe precisamente con esa narrativa hegemónica de cómo hemos de comportarnos después. Y luego hablaré más de esto. Bueno, como decía, el objetivo sería el de introducir diferentes elementos y objetos de estudio en el marco de una investigación multidisciplinar sobre violencias sexuales, que es el marco en el que yo me muevo. Debido al carácter multidisciplinar de mi formación, que ya ha comentado Angélica, soy politóloga, me especialicé en filosofía política y ahora soy doctora en Humanidades, Convención y Filosofía, es cierto que, bueno, mi primer libro, el libro que publicaré con Ruth Leste este año, se llama Hacia la izquierda Feminista Lacaniana, a ver cómo es en castellano el título, Teoría Psicoanalítica y Política Interseccional, tiene que ver con todo el campo de investigación que yo trato, que es el psicoanálisis lacaniano y la teoría política feminista, y haré comentarios de tipo lacaniano que os marcaré, porque, bueno, al final, muy pocas veces, no sé cómo es el caso, en vuestra titulación o en el posgrado, pero muy pocas veces se introducen elementos de análisis del psicoanálisis y creo que es interesante y, bueno, también es cierto que aunque esta sea como la rama más académica de mi trabajo, como ha dicho Angélica, he trabajado durante bastantes años en el tercer sector, sigo haciendo formaciones vinculadas a, bueno, al abordaje, en este caso, a la violencia sexual dentro del contexto universitario, donde hacemos formaciones a PAS, PDI y estudiantado y, bueno, es un poco en este marco tan multidisciplinar desde el que desde el que os quiero hablar, ¿no? Y, obviamente, de parto o, sí, me baso en la epistemología feminista y en la ontología feminista y es por ello que siempre me posiciono en la duda, ¿no? Y, bueno, digamos que esta conferencia no busca generar una verdad absoluta, no busca plantear respuestas que nos convenzan a todas ni mucho menos, ¿no? Lo que hago o lo que quiero es plantear cuestiones sobre elementos centrales que surgen al observar las violencias sexuales y la cultura de la violación desde una perspectiva crítico-feminista y siempre un poco desde la perspectiva lacaniana que es desde donde yo trabajo al final. Dicho esto, creo que lo que deberíamos preguntarnos para poder comenzar la charla es precisamente qué es la cultura de la violación y aquí sí que me gustaría hacer un poco una genealogía del propio término y, bueno, el término aparece por primera vez en el año 74 en un libro que se llama Radical Feminist Rape The First Source Book for Women y, bueno, el concepto aparece en este libro en 74 pero después fue utilizado en un libro muy conocido y también muy controvertido que se titula Against a Will que es de Susan Brown Miller y en él, en este libro, la autora lo que hace es describir a Estados Unidos como una cultura de la violación, ¿no? Y entonces se refiere a la cultura o sea, con cultura de la violación ella se refiere a cómo la cultura estadounidense trivializa, excusa y glorifica la violencia sexual. Algo que también hace a día de hoy el término de bro culture que no entraré en ello pero también lo hace el lab culture y son términos nuevos muy anglosajones y muy contextualizados pero bueno, para que veamos cómo este concepto va a acabar mutando y sigue mutando a día de hoy. En el 75 sale también a la luz un documental muy conocido que se llama Rape Culture que fue dirigido por René Wanderlitz si no me equivoco y el término se acaba normalizando en muchos espacios. Sin embargo, como suele pasar dentro de un movimiento tan crítico y tan autocrítico como el feminismo el término fue rechazado también y fue cuestionado por muchas autoras y entre estas autoras yo creo que cabe destacar siempre a Abel Hooks quien afirmaba que el concepto de la cultura de la violación trataba o acababa tratando la violación como un efecto aislado es decir Abel Hooks lo que decía era que toda violencia está interrelacionada ya que tiene lugar en relaciones de poder y que señalar la cultura de la violación como un tipo de violencia diferente perpetuaba la idea de que es aceptable la violencia dentro de otras relaciones de poder propias como las propias del racismo y aquí habría que hacer una referencia bastante clara a como el feminismo blanco y el feminismo mainstream no han utilizado la interseccionalidad a la hora de tratar el fenómeno de la violencia sexual que ha sido una de las grandes armas que se han utilizado en la ocupación de otros países hoy en día varias autoras siguen cuestionando la conjunción de las palabras cultura y violación y plantean que quizás esta unión es un oxímoron y que se puede acabar interpretando que la violación es una forma más de cultura yo estoy de acuerdo y además creo que hay un pequeño problema también con el uso de la palabra cultura hay un filósofo español que se llama Fernando Broncano que tiene un libro que se titula Cultura es nombre de derrota donde hace una genealogía del término de cultura y podemos ver realmente lo líquido lo abstracto y lo dinámico de este concepto y el problema que tenemos a la hora de utilizar conceptos como este que no tienen al final ningún tipo de bueno que son polisémicos sin embargo sí que es cierto que aunque hay reservas a la hora de utilizar este concepto este concepto es un concepto dinámico que se sigue trabajando y que se sigue redefiniendo y que el objetivo al final es poder nombrar un fenómeno que todavía sigue siendo borroso y que tiene muy grandes dimensiones lo cual nos hace muy difícil el poder abarcarlo de hecho la misma Bell Hooks en 2004 participó en la antología Transforming a Red Culture que definía la cultura de la violación y esto es otra definición diferente a la primera que he dado define la cultura como bueno cultura de violación como cultura que y cito condona el terrorismo físico y emocional contra las mujeres y lo presenta como una norma como podemos ver no aparece la palabra sexual en ninguna parte de la definición aún así personalmente opino que esta redefinición del concepto no deja atrás problemáticas esto se debe a que en los últimos años hemos visto crecer la influencia del movimiento feminista hemos visto una visibilización de muchos delitos sexuales y podemos ver quizás siendo muy optimistas el germen de lo que se podría definir como una especie de concienciación o mayor sensibilidad en temas vinculados a la violencia sexual es decir porque es problemático para mí porque aunque las sociedades parecen condonar cada vez menos la violencia sexual esta no desaparece es decir de alguna manera esta definición dejaría fuera muchas sociedades o culturas que ya no condonan de manera explícita los delitos sexuales pero que siguen conteniendo elementos que de manera tanto explícita como implícita acaban justificando van agloriando o exaltando la violencia sexual de hecho y esto es interesante en plan de hasta que momento y yo aquí hablaría casi de una especie de pinkwashing social es como las feministas tienen su 8M en la calle bueno en realidad estamos todas super concienciadas a nivel de violencia sexual bueno habría mucha discusión y mucho debate en estos términos de hecho una de las preguntas a las que me afronto yo en muchas de mis formaciones o en algunas entrevistas que nos hacen es precisamente si ahora queremos en el estado español digo ahora queremos un aumento muy claro en el número de las denuncias contra los delitos contra libertad indenidad sexual como se llaman aquí que si podríamos estar hablando también de un aumento de delitos bueno lo cierto es que no podemos hacer esa correlación sí que es cierto que han aumentado muchísimo las denuncias de los delitos de abuso sexual y agresión sexual quiero hacer un pequeño impas y explicar qué es abuso sexual y qué es agresión sexual según el código penal español entonces bueno el abuso sexual es acceder al cuerpo de otra persona sin consentimiento pero sin violencia física y la agresión sería a través de de la violencia física claro esto supone un problema es decir si a ti te han echado bueno algo en la bebida y están desarrollando bueno lo que se llama supresión supresión química de la conciencia no sería una violación porque no sería una agresión sexual sería un abuso sexual es decir si tú no te resistes y la otra persona tiene que ejercer violencia física contra ti no estaríamos hablando de violación estaríamos hablando de abuso bueno lo cierto es que sí que estamos viendo como una bueno pues lo que decía ¿no? un aumento bastante claro del número de denuncias no podemos hablar realmente de 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 si hay un aumento de los delitos o sí de los delitos ¿no? de las agresiones porque espera vale porque bueno en realidad hay muy mucho obscurantismo en la consecución de este tipo de datos ¿no? por ejemplo la agenda la agencia fundamental de los derechos la FRA en inglés afirma que el 80% de los casos es decir el 80% de los delitos no son denunciados también cabría preguntarse qué cosas no están tipificados como delitos y son agresiones sexuales es decir por ejemplo los datos que nosotras manejamos que son los que aporta el ministerio del interior español solo quedarían reflejados un 20% de los delitos esta brecha esta brecha entre los delitos y las denuncias creo que es el elemento en el que deberíamos centrarnos cuando estamos luchando contra ese tipo contra las agresiones sexuales de la perspectiva feminista la información que no sé cómo explicarlo es como creo que es necesario que nos centremos porque muchas veces decimos no tenemos datos no tenemos datos y como no tenemos datos no podemos hacer un análisis eso es una de las cosas que hemos recibido muchas veces cuando estamos hablando de qué está pasando con la violencia sexual pero en realidad sin no tener datos es analizable es decir la ausencia de es analizable que también es un tipo de pensamiento muy lacaniano donde está la falta de la falta de ser analizada además del obscurantismo que hay con el tema de los datos porque claro por ejemplo en Europa los últimos estudios europeos lo que dicen es que una de cada tres mujeres en Europa ha sufrido violencia sexual o violencia física desde los 15 años pero realmente esos números no están reflejados ni en las denuncias ni en las estadísticas de revictimización en muchos casos a su vez sumado a la opacidad de los datos lo que estamos encontrando también es que la violencia sexual tiene una gran capacidad de mutación y una gran plasticidad en muchas ocasiones de nuevo por ejemplo en las clases de la universidad o en mis formaciones me encuentro con dos reflexiones muy claras cuando estoy en clase los jóvenes y las jóvenes me dicen que ahora la gente comete menos delitos o es menos machista y cuando hago formaciones con adultos lo que dicen es que antes eran menos machistas o se cometían menos delitos entonces bueno te encuentras como en esta especie de paradigma que dices bueno pues todos nos portamos muy bien y todas somos muy buenas ¿no? sin embargo yo siempre contesto lo mismo y es que bueno que en realidad la violencia sexual es como la energía es decir ni se crea ni se destruye solo se transforma ¿no? entonces lo que hace es adaptarse a los códigos de lo aceptable y lo no aceptable y se convierte en formas implícitas o invisibles que dificultan nuestro análisis y nuestro diagnóstico ¿no? a la hora de analizar este fenómeno por otro lado es una cosa por otro lado una cosa que es muy necesaria y que hay que recalcar es que las formas de socialización así como las formas de comunicarnos han cambiado mucho de hecho bueno las relaciones interpersonales comienzan a ser cada vez más virtuales de hecho no solo formas porque cuando hablamos de esto la gente tiende a pensar que hablamos a través del teléfono no solo hablamos a través del teléfono no solo conocemos a la gente a través del teléfono también mantenemos prácticas sexuales a través del teléfono y también mantenemos relaciones sexoafectivas a través del teléfono lo cual supone que al final están apareciendo cada vez nuevos escenarios y nuevas dinámicas de socialización que conllevan nuevas formas de traducción en relaciones de poder es decir las relaciones de poder se están mutando o están transformándose y se están adaptando muy bien a los medios virtuales de hecho en mi experiencia trabajando con menores agresores con justicia juvenil justicia juvenil es una una branca una rama del bueno de otro departamento de aquí de la Generalitat de Cataluña que es el de servicios sociales y trabajábamos con menores que habían sido denunciados por delitos sexuales y entonces trabajábamos medidas con ellos para que no acabaran en centros de internamiento ¿no? bueno lo que sí que habíamos visto y lo que nos comentaban mucho los técnicos y las técnicas del departamento era que antes el mayor número de jóvenes que estaban en procesos judiciales abiertos era por bueno delitos contra la propiedad normalmente robo o hurto y que ahora lo que estaban viendo es que la mayoría de jóvenes estaban entrando por delitos de carácter sexual me llamó mucho la atención cuando estuve trabajando con estos jóvenes bueno como eran las nuevas dinámicas de relaciones interpersonales en los espacios virtuales ¿no? como funcionaban los servicios de mensajería instantánea sobre todo whatsapp no tanto telegram y como las redes sociales también propiciaban el surgimiento de nuevos espacios con nuevas dinámicas de poder en las que emergían en este caso nuevas formas de violencia sexual como el sex spreading y bueno el acoso ¿no? por ejemplo también veíamos en temas no tan vinculados a violencia sexual sino a violencias de género de otro tipo era por ejemplo la extrema monitorización dentro de las parejas a través de envíame la ubicación en tiempo real mándame una foto para ver con quién estás o has estado conectada a las 3 de la mañana y no me has hablado ¿no? o qué hacías a las 3 de la mañana despierta bueno esta plasticidad y flexibilidad de las violencias sexuales supone un problema a la hora de abordarlas ¿no? porque la velocidad la velocidad con la que se están transformando nos está suponiendo a las personas que investigamos o trabajamos en este campo un gran desafío para el diagnóstico y para el abordaje de hecho bueno en mi antiguo puesto de trabajo ya no trabajo como técnica de protocolos de abordaje bueno cuando nosotras preparábamos un protocolo para un municipio teníamos que hacer un trabajo ¿no? una diagnosis entonces el trabajo de campo lo tuvimos que hacer de manera diferente debido al COVID el año pasado y nos dábamos cuenta de que nuestras herramientas habían quedado un poco cortas y que además las preguntas que nosotros hacíamos o incluso los marcos teóricos que nosotras estábamos manejando se estaban quedando cortos a través de la virtualización que estaba suponiendo la pandemia sobre todo para las relaciones sexoafectivas entre adolescentes aquí me gustaría hacer un inciso antes de empezar con casi otro bloque de la de la de la conferencia porque bueno ahora estaba hablando un poco de lo que de lo que había visto yo a nivel del mundo laboral en el que me he movido me gustaría hablar un poco de la diferenciación que hay entre el sexpeding y el sexting ¿no? no sé qué tal allí pero aquí bueno el manejo del inglés no suele ser muy bueno en la población en general y ha habido por ejemplo una una misconceptiva ha habido una confusión digamos entre los términos del sexpeding y del sexting ¿no? entendemos que el sexting es una relación o un tipo de relación sexual o de interacción sexual que está vinculada al envío y al recibimiento el envío y recibimiento de de imágenes de tipo erótico de imágenes explícitas pero con consentimiento mientras que el sexpeding sería cuando estas imágenes están pasando sin consentimiento de la autoría o se están recibiendo sin consentimiento ¿no? que esto es una cosa que no se suele decir el sexpeding porque no tiene que ver también con lo que yo estoy recibiendo sin pedir me gustaría hablar de estos dos bueno de la diferencia que hay entre estos dos porque aquí por ejemplo muchas veces cuando he hecho formación con padres y con madres o con familias en general me he encontrado con que ellos piensan que el delito es el sexting cuando el delito es el sexpeding cuando tú de manera voluntaria consentida e informada decides que quieres intercambiar fotos con una persona esto no tiene que ser un delito ¿no? y aquí me gustaría introducir lo que yo llamo el puritanismo sexual ¿no? la narrativa del puritanismo sexual cuando cuando confundimos estos términos o cuando hacemos que la gente confunda estos términos claro en realidad estamos ejerciendo un poder muy grande primero porque estamos culpabilizando a las víctimas bueno víctimas supervivientes estamos culpabilizando a las personas a las cuales se les ha robado ¿no? su privacidad es decir tú no puedes culpabilizar a una chica cuyas fotos han sido subidas en un portal o un vídeo ha sido subido a un portal de porno a través de lo que denominamos porno de venganza ¿no? cuando una expareja o un ex lo que sea sube tus fotos a internet cuando habéis tenido una relación de sexting consensuada no se puede culpabilizar en este caso a la persona cuya privacidad está siendo completamente violada ¿no? es importante pensar cuáles son también las narrativas que se están llevando desde determinados feminismos con respecto al puritanismo ¿no? ¿cuál es el problema? que esta confusión que puede ser provocada o no provocada no sólo culpabiliza a la víctima sino que además acaba formando parte de lo que denominamos como cultura de la violación ¿no? ¿por qué? porque uno de los indicadores era precisamente la culpabilización perdón en este caso podríamos decir que pasa lo mismo por ejemplo con la nueva ley de la que os hablaba de libertades sexuales que plantea el Ministerio de Igualdad del Gobierno Español en este caso bueno la nueva ley lo que viene a decir es que sólo sí es sí que efectivamente el consentimiento es la condición sine qua non para poder mantener relaciones sexuales pero a la vez la ley quita la capacidad de consentimiento a las trabajadoras sexuales es decir lo que dice la ley es sólo sí es sí a no ser que seas trabajadora sexual que no tienes capacidad para poder decir sí de hecho en uno de los últimos bueno creo que fue el último conversatorio que tuvo la la Ministra de Igualdad así a nivel público que fue en este caso con Silvia Federici Silvia Federici le expresó bueno pues digamos como su ¿cómo se dice? bueno las dudas que tenía ella con respecto a esta legislación y en qué situación de inseguridad dejaban en este caso las trabajadoras sexuales volviendo otra vez al tema de la de la cultura de la violación y cómo funciona este término y si realmente deberíamos utilizar este término o pasar otra serie de términos a mí me gustaría volver a recalcar que bueno así como por ejemplo Bárbara Biglia que es una de las autoras con las que trabajo dice que las palabras cultura y violación o la conjunción de estas dos palabras es un oxímono a mí me parece que utilizar una palabra un concepto tan líquido como es el de cultura y un fenómeno tan amplio y a la vez tan no sé cómo decirlo que permea como es el de la violación bueno me genera mis dudas por eso creo que es importante o que es interesante empezar a hablar de otro tipo o hablar a través de otro tipo de conceptos como puede ser el de las narrativas maestras para poder explicar la sistematicidad y también la estructuralidad de la violencia sexual dentro de las sociedades sin dejar de lado el concepto de la cultura de la violación pero no que sea un único concepto me gustaría entonces explicar un poco también a qué es a lo que me refiero cuando estoy hablando de narrativas maestras y aquí voy a hablar un poco también en clave lacaniana si yo pregunto a alguien qué es la realidad o si nos preguntáramos todas ahora en una mesa redonda qué es la realidad probablemente todas tendríamos una lectura subjetiva de lo que es la realidad pero también estaríamos todas de acuerdo en que la realidad tiene una lectura hegemónica y es precisamente a esta lectura hegemónica que yo llamo narrativa maestras es decir todas tenemos un relato un relato propio un relato subjetivo de la sexualidad de lo que es la sexualidad de lo que supone la sexualidad pero también sabemos que hay una narrativa maestra sobre qué es la sexualidad sobre cómo hemos de llevar nuestra sexualidad y sobre cómo hemos de disfrutar o no disfrutar nuestra sexualidad en este aspecto creo que es interesante pues eso incluir la idea de la narrativa maestra y cómo éstas funcionan a la hora de generar la cultura de la violación o lo que Nerea Barfola llama el régimen político sexista bueno justo hablando ahora mismo de Nerea Barfola Nerea Barfola en su libro que es como decía se llama microfísica sexista del poder creo que era sí bueno lo que hace Nerea Barfola en este libro es ofrece lo que opino yo opino que es un nuevo concepto que puede suponer un shift un desplazamiento conceptual a favor de un nuevo concepto que quite de alguna manera la hegemonía del concepto de cultura de la violación este concepto es el que al que me acabo de referir que es el de régimen político sexista entonces bueno Nerea Barfola llega a este concepto a través de una revisión crítico feminista del uso de la palabra desaparición en los casos en los que las mujeres son forzadas a desaparecer y aquí cito las mujeres son forzadas a desaparecer por grupos organizados o particulares que actúan de manera directa o indirecta en nombre de un régimen político sexista un régimen es un sistema un esquema que permite establecer pautas y regular funcionamientos lo político de dicho régimen estaría vinculado a la idea ideológica a la gestión a la gestión ideológica en el cual se enmarca un sistema que permite la desaparición forzada de mujeres y la tortura sexual es un régimen político sexista bien definido cuando hablamos de narrativas maestras nos referimos entonces a relatos hegemónicos sobre determinados aspectos o elementos de nuestras culturas una manera fácil de entender qué es una narrativa maestra uno de los grandes ejemplos lo uso bastante en clase es precisamente la idea que hay aquí instaurada en el estado español del descubrimiento de él cuando en realidad ha sido una ocupación que pasa que claro al utilizar la narrativa maestra lo que haces es invisibilizar determinadas cosas en el caso de las violencias sexuales también encontramos una narrativa maestra que establece uno qué es una violación dos quién puede ser violada y tres incluso cómo se ha de hacer frente a esa violación en el libro que os recomendaba antes de Mithu Sanyal el libro Raid ella afirma que de manera previa a la denominada segunda ola del feminismo no se habían puesto digamos que no se habían puesto en jaque ni cuestionado algunas percepciones generalizadas de la violación que ahora consideramos elementos centrales de la cultura de la violación permitidme citar y traducir todas las citas de este libro están traducidas porque creo que solo está editado en alemán y en inglés Mithu Sanyal dice que algunas de estas percepciones sobre la violación que ya no son familiares a día de hoy la violación es sexo y las mujeres dicen no cuando en realidad quieren decir sí las víctimas son mujeres jóvenes y bellas cuyo atractivo excitan tanto al hombre que ellos no pueden contenerse o mujeres que provocan a hombres de manera voluntaria se llevan las consecuencias de cualquier manera las víctimas son al menos parcialmente responsables de su violación porque ella o lo está ella lo estaba buscando al llevar una minifalda cierro tanto su libertad de movimiento como su vida cotidiana y esto por ejemplo lo veía yo mucho cuando hacíamos diagnósticos en municipios que era cuando hacíamos las encuestas a hombres y a mujeres bueno pues lo que estábamos viendo es que las respuestas de ellas lo que decían era que había espacios por los que no se movían habían horas en las que no querían salir a la calle y aquí veíamos como un derecho fundamental que es el derecho al libre desplazamiento no estaba teniendo lugar en ellas porque había una amenaza sexual y es a esto a lo que se refiere el término del terror sexual vale estos dos elementos son los que condicionan o dicen cómo ha de superar o no ha de superar una mujer una agresión sexual y el miedo a la violación como castigo final para el condicionamiento de la vida de las mujeres claro si te estoy diciendo las cosas que no puedes hacer o te estoy diciendo cuáles son las cosas que pueden ponerte como potencial agredida si tú decides vivir tu vida de una manera libre y sufres una agresión estás sufriendo en realidad las consecuencias y es esto a lo que se refiere toda la concepción a la conceptualización del llamado terror sexual por un lado existe una clara narrativa sobre cómo se ha de hacer frente o sea cómo una mujer ha de hacer frente a una agresión sexual para hablar de cómo ha de hacer frente una mujer a una agresión sexual a mí me gusta hablar de un caso paradigmático que ocurrió aquí hace unos años que es el caso de la manada no sé si lo conocéis que fue una agresión sexual grupal que tuvo lugar en una de las grandes fiestas populares del estado español y bueno la chica denunció a los seis chicos la batalla legal fue muy mediatizada y bueno durante esta batalla legal que tuvo lugar tras la denuncia uno de los grandes elementos de controversia y de disputa fue el hecho de que los abogados defensores contrataron a unos detectives privados encargados de espiar y de vigilar a la persona que había interpuesto a la denuncia en este caso la agredida tras este trabajo de investigación la defensa concluyó que el daño que se había cometido a la joven no podría ser tan grave si esta chica seguía manteniendo una vida social nocturna claro este ejemplo pone claramente en relieve o sea de relieve como existe una narrativa maestra que establece que aquella persona que ha sufrido una agresión sexual no tiene derecho a llevar una vida normal después de la misma volvemos a ver cómo funciona la narrativa maestra y volvemos a ver cómo funciona el terror sexual Virgín Despentes en su libro Teoría King Kong analiza de forma muy cruda esta culpabilización y castigo y aquí quiero leer una cita suya porque creo que es bastante clara Virgín lo que hace es afirmar que y cito una mujer que aprecia su dignidad hubiese preferido que la mate mi supervivencia en sí es una prueba que habla en mi contra el hecho de estar más aterrorizada al pensar que me podían matar que traumada por los pijazos de esos tres hijos de puta parecía algo monstruoso nunca lo había escuchado decir en ninguna parte por suerte como punk y practicante me las podía arreglar sin mi pureza de mujer bien porque hay que estar traumada por una violación hay una serie de marcas visibles que hay que respetar miedo a los hombres a la noche a la autonomía asco al sexo y otras y otras jocosidades te lo repiten de mil y una maneras es grave es un crimen los hombres que te quieren si lo llegan a saber se van a volver locos de dolor y de rabia la violación también es un diálogo privado en el que un hombre les declara a los demás cojo a sus mujeres a las apuradas pero el consejo más razonable por un montón de razones sigue siendo no se lo digas a nadie ahógate entonces entre las dos exhortaciones morite perra como se suele decir claro la narrativa maestra que establece cómo ha de salir de una agresión sexual a una mujer y cómo ha de llevar el resto de su vida se presenten las disputas y discusiones que hay en torno a aquellos casos en los que las mujeres han preferido no continuar por ejemplo una disputa legal y establecer mediante un acto de conciliación un pacto entre denunciante y denunciado en este caso bueno ahora os voy a hablar del caso por ejemplo de Harvey Weinstein me gustaría sin embargo antes recalcar que bueno que es muy importante también el medio que o sea el papel que tienen los medios de comunicación en este caso por ejemplo en el caso de la manada fue un caso que fue completamente mediatizado y al final muchos de esos discursos y muchos de esos debates que están teniendo en medios de comunicación acaban impregnando los hogares tú estás con tu madre estás con tu familia viendo las noticias y se están escuchando todos estos relatos lo más lógico no lo más lógico sino lo más común es que de repente la gente mayor mire a las chicas jóvenes de la casa a las chicas jóvenes de la casa dando consejos de cómo no tienen que sufrir ese tipo de cosas y si esto sucedió en una fiesta que se llama los enfermines si tu hija va a los enfermines el año que viene y le puede pasar algo así culparás a tu hija porque eso ya ha pasado anteriormente en este sitio de nuevo narrativa maestra y de nuevo el terror sexual como bien apunta Federici en el prólogo del libro de Nerea Barjola cito lo que denuncia microfísica sexista del poder es la estrecha complicidad de los medios de comunicación en este proceso ante una agresión sexual los medios responden haciendo apología de la vida familiar y de valores sexuales conservadores señalando cuál es nuestro lugar y cuáles nuestros comportamientos adecuados Federici continúa afirmando que y cito puesto que el libro es singular en su examen de muchas artimañas que los periodistas utilizan para reaccionar hacia el carácter de la víctima la atención puesta en el crimen sirviéndose cruelmente del miedo de las mujeres el sufrimiento de su entorno para denigrar nuestras demandas de libertad y finalmente haciendo de los asesinos monstruos para poder continuar ignorando los factores que hacen posible sus crímenes es decir si yo recibo un comentario en mi casa cuando están las noticias lo recibo yo como persona que puede ser agredida pero no lo va a recibir mi hermano como persona que puede ser agresor porque los agresores están concebidos como personas que bueno como alienígenas como personas que no están en este mundo y como personas que tú nunca te encuentras en tu cotidianeidad en el caso Michou o para mí por ejemplo el caso Michou también representa una de estos ejemplos de cómo actúa la narrativa hegemónica o la narrativa maestra en cuanto cómo ha de comportarse una persona que ha sufrido una agresión sexual en el caso del Michou algunas actrices que presentaron la denuncia contra Harry Weinstein aceptaron tratos con los abogados de este en vez de seguir una tortuosa batalla legal en la que muchas veces se rememoraba casi la lucha entre David y Goliath esta decisión por parte de varias mujeres y por parte de muchos medios de comunicación ha sido duramente criticado perdón o sea esta decisión de muchas mujeres ha sido criticado por muchos sectores del feminismo pero también de nuevo por muchos medios de comunicación y creo que es necesaria una reflexión sobre si estas críticas no hacen más que reproducir precisamente esa narrativa maestra que culpa a las mujeres por tomar decisiones buenas para ellas tras un evento como es una violación entonces por un lado tendríamos que señalar cuál es el aspecto doloroso del proceso de denuncia cuántas veces no hemos querido denunciar porque sabemos que si vas a una comisaría probablemente no te escuchen no te cuestionen la justicia la justicia es muy lenta y la justicia tiene un sesgo adolescéntrico muy claro entonces no se tiene en cuenta todo el proceso por el que has de pasar para poder presentar una denuncia otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta es cómo afecta el estigma que produce visibilizarte como una persona que ha sido agredida sexualmente y por último y en el caso del Michu creo que es muy importante también por ejemplo hablar de la falta de una estructura de cuidados dentro de los Estados Unidos es decir una falta de un sistema de seguridad social en Estados Unidos si tú sufres una agresión sexual tú tienes que pagarte tu propio examen forense y de hecho luego tienes que pagar todas las costas que viene con ello y tampoco tienes ayuda para un proceso psicológico entonces es más lógico quizás que una persona decida por su contexto y por sus condiciones decir que sí a un dinero o decir que sí a una compensación en vez de tener que pasar por todo este proceso simplemente para que nadie le diga que tú no has sido abanderada de él el elemento de culpabilización y normativo sobre cómo ha de superar a una mujer una violación está íntimamente ligado a la concepción de la violación como lo peor que le puede pasar a una mujer y bueno hay un artículo muy interesante de Vanessa Beselka Vanessa Beselka sí Vanessa Beselka que se llama The Collapsible Woman que está publicado en Beach Magazine pero es bastante antiguo creo que es del 98 y bueno si no conoces esa revista también está bastante bien y quería citar un pequeño extracto del artículo y lo que dice ella es como cultura les decimos a las niñas desde la cuna que la violación es lo peor que les puede pasar decimos que destruirán sus vidas y que perderán su sentido de pureza les decimos a quienes fueron abusados sexualmente que es natural sentirse sucios hacemos esto porque es verdad y estamos tratando de prepararlos para que no se sientan solos cuando suceda pero no los estamos preparando también para que sean destruidos para que se sientan sucios e impuros cuando nos estamos entrenando cuánto nos estamos entrenando para derrumbarnos el uso conveniente de palabras como sobreviviente o superviviente y víctima no cambia realmente los mensajes que se nos dan si bien no hay un lado positivo de la violación y el abuso que se puede enfatizar debemos decir otra verdad más completa deberíamos decir esto puede arruinar tu vida por un tiempo o a veces te sentirás sucio pero no lo hacemos y nos queda la impresión de que no hay una respuesta saludable más que la del colapso es como si viviéramos es como si viéramos ir más allá del trauma como negar su impacto también podríamos hablar aquí por ejemplo del suicidio de Antígona y lo que representa el suicidio de Antígona en cuanto a cómo ha de morir una mujer y cómo ha de ser el honor de una mujer como podemos observar la narrativa maestra en torno a cómo ha de superar una mujer una agresión sexual está íntimamente conectada a la propia concepción del sexo que se maneja en una sociedad y la manera en la que esta mujer ha de ser en este caso celosa y protectora de su propio sexo para mí en el libro de Nerea Barjola se introduce también otra novedad clara en el campo de la teorización feminista de la violencia sexual a través de la reconceptualización de la narrativa maestra como una narrativa que mezcla el poder de la biopolítica y el terror sexual aunque haya hecho referencia al terror sexual ahora me gustaría hacerlo a través del libro de Nerea Barjola bueno como decía reconceptualización de la narrativa maestra como una narrativa que mezcla el poder de la biopolítica y el terror sexual como manera de controlar la libertad de las mujeres y cito una narrativa sobre el peligro sexual es un sistema de comunicación complejo y por este motivo me interesa desencriptar el relato de Alcácer porque supone tener acceso a todo un sistema de comunicación social el texto que resulta de esta investigación es un intento de abrir el camino a una interpretación feminista del crimen de Alcácer y que esta sirva como herramienta o como esquema para una reasignación efectiva de la multitud de relatos sobre el peligro sexual que existen e influyen en la cotidianeidad de las mujeres lo que propongo realmente es plantear desde su inicio desde su nombramiento una maniobra a partir de la cual se rediseña la narrativa quiero hacer aquí también otro pequeño no sé digamos paréntesis sobre lo que fue el crimen de Alcácer en el Estado Español a mediados de los 90 si no me equivoco aparecieron los cuerpos de tres chicas que habían sido bueno habían desaparecido tardaron creo que eran tres meses en aparecer los cuerpos las chicas habían salido a una fiesta y nunca volvieron habían hecho autostop y bueno una vez que aparecen los cuerpos aparecen los tres cuerpos completamente mutilados estilo película snuff y a través de este caso se genera en los medios de comunicación españoles bueno toda una narrativa maestra basada en el terror sexual es decir durante ese momento las chicas decidieron dejar de ir a otros pueblos a salir de fiesta decidieron dejar de hacer autostop decidieron dejar de salir a determinadas horas etc claro aquí lo que estamos viendo es que realmente esta narrativa maestra se nutre también de cómo determinados casos que al final son casos paradigmáticos les ayudan se nutren de estos casos para poder construir una narrativa alrededor de lo que se denomina el terror sexual así como el caso de Alcácer es un caso como muy propio del territorio español hay un caso más conocido porque al final todo lo que viene de Estados Unidos lo acaba impregnando todo y permeando todo el caso de Ted Bundy es otro caso muy paradigmático y que tiene mucho que ver con cómo se redujeron movimientos en movimientos en una ciudad a otra entre mujeres y sobre todo también el número de mujeres matriculadas en las universidades hay un documento bueno Ted Bundy fue uno de los grandes asesinos en serie también de Estados Unidos y bueno durante mucho tiempo estuvo actuando él violaba y asesinaba a mujeres sobre todo en campus universitarios pero no solo en campus universitarios era el típico chico americano que todo el mundo quiere que había estudiado derecho muy guapo con mucho carisma etc y de hecho durante todo el proceso a él se le vende como el chico perfecto que ha tenido un problema o que está enfermo y a ellas ni siquiera se les menciona pero sí que al final todo este relato acabó impregnando de tal manera la cultura norteamericana que bueno como él actuaba en campus universitarios esto fue en los años 70 que fue justo cuando las mujeres empezaban a matrículas en universidades en Estados Unidos bueno pues las matrículas de mujeres cayeron en picado y vemos como un caso paradigmático es utilizado en los medios adquiere una digamos como un grupo tan grande dentro de una cultura que acaba funcionando como narrativa maestra construyendo de nuevo una narrativa vinculada al terror sexual y en este caso digamos que limitando o condicionando o suponiendo una barrera por ejemplo para el derecho al estudio o para el derecho a la movilidad así que bueno yo aquí acabaría sí que me que me gustaría bueno así a modo de cierre y para poder dar un poco más de circularidad a a esta conferencia me gustaría volver a repetir que bueno que que espero haber conseguido el objetivo de la conferencia que era básicamente introducir diferentes elementos desde diferentes perspectivas y también hablar un poco de de la realidad que hay muchas veces entre lo que es la teoría y la práctica a través de mi de mi de mi experiencia laboral y sobre todo que quizás a modo de conclusión decir que que bueno que desde la perspectiva feminista cuando estamos abordando fenómenos como la violencia sexual debemos de tener una mirada muy amplia no y además de amplia muy dinámica no y no no reducirnos como al fetichismo de de un concepto en este caso por ejemplo de la cultura de la violación sino también seguir trabajando con diferentes conceptualizaciones y diferentes teorizaciones que nos ayuden a bueno a construir a desarrollar y también a implementar bueno pues diferentes ópticas para para poder abordar un fenómeno tan complejo ¿no? al final como hemos podido ver la violencia sexual como bien digo ¿no? ni se crea ni se destruye solo se transforma tiene una gran plasticidad cada vez se amolda más cada vez se transforma más y cada vez es más invisible sobre todo porque bueno empieza a aparecer de manera muy clara en espacios virtuales que quizás no son tan visibles como los presenciales y bueno en definitiva que también a modo de cierre darnos cuenta de que quizás hablar de narrativas maestras nos puede ayudar también a hacer un análisis del discurso del propio fenómeno de la violencia de la sí de la violencia sexual ¿no? y el poder pensar en términos de terror y en términos de bueno cuando hablamos muchas veces cuando se habla desde las instituciones sobre la violencia sexual se habla únicamente del momento en el que esa agresión tiene lugar ¿no? cuando en realidad la violencia sexual recae en nuestros cuerpos cada vez que la que la narrativa hegemónica actúa sobre nuestros cuerpos violencia sexual es que tú no quieras salir a las 3 de la mañana de tu casa y violencia sexual es es que ¿no? que tú salgas de una universidad porque hay una agresión en el campus y bueno sin más muchísimas gracias y espero que os haya gustado muchas muchas gracias a la doctora Alicia Valdés muy muy interesante muy muy provocador en en muchos momentos el planteamiento que que nos ha traído el día de hoy y ojalá este nos animemos a hacer una una buena discusión si ustedes este gustan y se animan a abrir su cámara para plantear preguntas directamente a la doctora Valdés o si gustan pues escribirlas en el chat y como ustedes este prefieran sí Priscila adelante hola muy buena tarde a todos primero que nada muchas gracias Alicia la verdad es que disfruté muchísimo tus aportaciones tus comentarios todo lo que nos compartes yo tengo una serie de preguntas igual y podrás responder algunas no lo sé y bueno todo esto va en el tenor de que pues yo estoy ahorita trabajando con narrativas de violencia de género y yo aquí me preguntaba claro obviamente desde mi ignorancia de mucho de tu trabajo y tu trayectoria pero finalmente no voy a atrever a hacer la pregunta de por qué hablar de narrativa y no de discursos o de textos y la otra sería cómo y cuál fue la forma para determinar el camino metodológico para tratar los datos desde el aspecto de la narrativa es cuanto muchísimas gracias Priscila repíteme la segunda pregunta porque estaba apuntando la primera y no he llegado perdóname sí claro bueno la primera fue esa ¿no? de por qué narrativa no discurso o textos ¿no? es decir ¿qué se movió por ahí? porque pues por ahí también tengo yo un encontronazo con esas nociones porque yo venía trabajando análisis crítico al discurso entonces de pronto cambiarlo a narrativa fue como muy muy curioso y la segunda es cómo y cuál fue la forma de determinar el camino metodológico para tratar los datos ¿no? desde esta perspectiva de la narrativa es cuando muchísimas gracias vale aquí he de decir que es que aquí voy a pecar tanto de lacaniana que no no sé muy bien por dónde por dónde meterme no sé si habéis hecho algo de análisis del discurso lacaniano en el posgrado o en vuestras carreras no no nada vale pues yo creo que creo que tiene más que ver quizás con disciplinas sobre todo porque bueno digamos que desde el desde el psicoanálisis lacaniano no existe un análisis del discurso lacaniano como tal porque él no hacía análisis del discurso pero sí que es cierto que la estructura del discurso dentro de la corriente lacaniana bueno me remito un poco y voy a ser aquí como superortodoxa a nivel lacaniano lacan describe el discurso como una digamos como una relación que se genera entre dos significantes y los significantes vienen a representar a los sujetos no he hecho no hablo de discurso porque probablemente la manera en la que yo entiendo discurso digamos que se distancia mucho de la conceptualización o de cómo está acuñado el concepto de discurso digamos en un en un lenguaje más común y sobre todo más multidisciplinar es la única razón por la que yo no hablo de discurso hablo de narrativa porque creo que yo diría o narrativa o lectura de hecho ¿por qué no diría texto? porque ya me lleva mucho más quizás a una lectura quizás más de ridiana de la literalidad de textos como tal me gusta que hayas planteado la pregunta porque creo que en realidad la respuesta es que se puede decir lo que se quiera o sea creo que no habría ningún problema en decir narrativa o discurso y el camino metodológico claro porque me imagino porque igual no estoy entendiendo bien tu pregunta ¿tú crees que podríamos hablar quizás de discurso hegemónico o plantearías el uso de discurso hegemónico en vez del de narrativa maestra pues de acuerdo a mi experiencia creo que sí lo que pasa es que yo también tengo una formación como politóloga ¿no? por ejemplo entonces transitar como en estos términos a mí se me ha hecho muy interesante la narrativa maestra que de hecho por ahí si puedes informarme más al respecto te agradecería mucho ¿no? ya independientemente de este espacio porque pues no me la voy a pasar aquí exponiendo todas mis dudas y todas mis curiosidades pero yo creo que sí ¿no? o sea porque creo que aquí a veces pasa con la academia el hecho de tener un friqueo por el por el punto de evitar como traslapes ¿no? metodológicos epistemológicos ontológicos y creo que es más bien por eso que hago la pregunta porque estar dentro de la psicología social pues también para mí ha sido como pues bastante bastante nuevo ¿no? por ejemplo aquí yo ya lo veo más como desde un ámbito pues filosófico ¿no? incluso psicológico pero aquí cómo combinar esta parte de la psicología social más desde la implicación pues híjole como que me da un poco de friqueo ¿no? Sí luego también no sé igual alguien quiere comentar sobre esto ¿no? sobre realmente cuál es el término yo he de decir que soy muy heterodoxa para ese tipo de cosas es decir yo siempre digo por ejemplo a mí no me interesan las discusiones de si Lacan era estructuralista o postestructuralista es una cosa o sea es un tipo de discusión que a mí no me realmente no me enriquece nada ¿no? quiero decir estos piques un poco entre corrientes de si eres esto o eres lo otro y me pasa un poco también con los términos ¿no? o sea yo utilizo mucho narrativas maestras cuando estamos hablando o sea yo entiendo que la narrativa ¿vale Priscila? para intentar contestar tu pregunta sin meterme mucho embrollo lacaniano creo que la narrativa es el resultado del discurso es decir si entiendo el discurso como una relación entre significantes y los significantes como aquello que viene a representar a un sujeto entiendo que la narrativa sería precisamente el resultado de esa operación discursiva ¿vale? entonces en términos lacanianos si el discurso es aquello que tiene lugar entre determinados sujetos que vienen a ocupar diferentes ¿cómo se dice? posiciones dentro de lo que Lacan hace como una serie de cuadros donde explica qué es el discurso para mí si el discurso es una relación la narrativa es el resultado ¿no? ¿cuál es el problema? Lacan habla de unas bueno habla de una de las estructuras del discurso sería la estructura del discurso del amo y creo que precisamente es a través de esta técnica bueno de esta estructura discursiva que aparece la narrativa maestra ¿qué quiero decir con esto? que la narrativa maestra no la vamos a generar nosotras la narrativa maestra se genera a través de lo que él llama el discurso del amo que es lo que entenderíamos como discurso fundacional de la realidad pero claro por eso te digo que al final esto quizás es más bien una de esas conversaciones que es mejor tener con una cerveza adelante y discutiendo sobre 20.000 tipos de disciplinas diferentes o puntos de vista ¿no? creo que lo bueno también ¿no? de tener formaciones precisamente como tan multidisciplinares y de diferentes campos de conocimiento lo que nos permite es jugar con todo esto ¿no? yo puedo hablar de narrativas en un espacio feminista y todo el mundo va a saber a qué me refiero con narrativas ¿no? pues tú vas a entender discurso hegemónico otra persona puede entender relato social pero yo dentro de mi ser sé que para mí la narrativa es el fruto ¿no? es el resultado de lo que yo denomino una relación discursiva que es el discurso en la cama pero claro es lo que te digo ¿no? que al final bueno creo que son son más cosas que nos gustan ¿no? de este tipo de friqueces ¿no? y creo que a mí lo que me gusta del concepto narrativa es que creo que llega una audiencia mayor ¿no? yo cuando hablo de formaciones con gente que no tiene formación en género digo narrativa maestra entonces les dicen ¿no? una narrativa maestra es como una especie de relato que se cuenta una narrativa maestra es la capelucita roja una narrativa maestra es esta cenicienta ¿no? y a mí hablar de narrativa y esto ya es como algo que estoy diciendo según lo estoy pensando la narrativa tiene que ver mucho con el cuento y cuántos cuentos nos han dicho cosas sobre el terror sexual ¿no? y ya me callo muchas gracias no, muchas gracias muchas gracias Alicia muchas gracias a la doctora Valdés ¿alguien más que se anime a participar de esta conversación? ¿vale? ¿estoy leyendo? Carolina nos podría compartir sus reflexiones desde una perspectiva feminista con respecto del concepto de violencia sexual pensando en que existen definiciones jurídicas académicas etcétera que problematizan el fenómeno de acuerdo con sus perspectivas sí bueno Carolina yo creo que esto es una cosa que nos planteamos todas que es el el hecho de que definir es enmarcar ¿no? y al final esto supone un problema cuando haces una definición desde el marco jurídico lo estás enmarcando a una mera cuestión jurídica ¿no? es decir claro yo había puesto el ejemplo de suben las denuncias suben los delitos igual me da igual que suban los delitos porque no todo está tipificado como delito ¿no? al final definir tiene que ver con enmarcar y enmarcar siempre se hace dentro de relaciones de poder yo hablo siempre de violencias sexuales porque creo que son de múltiples bueno pues que tienen múltiples formas de exteriorizarse ¿no? para mí el terror sexual es un tipo de agresión sexual ¿no? también habría que diferenciar porque tú me has visto violencia sexual exacto yo hablo de violencias sexuales porque creo que bueno una violencia sexual no es simplemente una agresión sexual física sino que también todo aquello que conforma en este caso la cultura de la violación a mí me parece todo formas de violencias sexuales ¿no? también habría que hablar en qué marco nos centramos cuando hablamos de violencia sexual por ejemplo desde el ámbito jurídico es decir es un concepto completamente monógamo heterocentrista y cisgenerista ¿no? y muy también desde el mundo del capacitismo y bueno o sea en realidad digamos que forma parte de todo este complejo entramado de ejes de opresión que acaba conformando lo que denominamos el androcentrismo ¿no? racismo capacitismo cisgenerismo machismo no sé no sé si he resuelto tu tu cuestión sí que creo que lo que debemos hacer y lo que yo abogo lo que yo entiendo que se debe de hacer desde la epistemología feminista ¿no? y desde la investigación feminista es no perdernos en definiciones ¿no? porque al final creo que también una cosa que es importante es que hay muchas formas de violencia que ahora mismo no somos capaces de ver hay muchas formas de violencia que estamos ejerciendo todas cada día que todavía no somos capaces de darnos cuenta de que son formas de violencia entonces yo creo que lo único que podemos hacer es lo que yo llamo política de la precaución ¿no? o comportamiento de la precaución ¿no? trabajar a través siempre de los cuidados y también cuando estemos hablando de fenómenos trabajar desde los cuidados porque lo que debemos hacer con las definiciones es no convertirlas nunca en algo estático o yo entiendo que nunca deben de ser algo estático ¿no? por eso creo que es bueno no caer en el fetichismo por ejemplo del concepto de cultura de la violación sino intentar investigar yo no sé qué tal vais de formación filosófica pero Giorgio Agamben que es un filósofo que tiene un concepto que es el concepto del juego y para él el juego lo que hace es desacralizar lo sagrado ¿no? y yo creo que desde la perspectiva feminista hagamos lo que hagamos tenemos que hacerlo precisamente desde el juego ¿no? intentando subvertir o intentando quitar lo sagrado de todas esas cosas que han sido sacralizadas sobre todo desde la necesidad de definir ¿no? definir es clasificar que no se nos olvide definir es también establecer una relación de poder con aquella persona que no es capaz de definir entonces bueno intentar jugar intentar pensar en conceptos que son mutables que mutan y que se adaptan también a las necesidades y al contexto que quieres analizar muchas gracias muchas gracias a Carolina a ti Carolina ahora ¿alguien más que se anime? yo puedo tomar la palabra Elizabeth y claro adelante pues la cámara me gustaría que nos viera un poco claro espero que no me va a estar muy espeinada ¿qué tal? buenas tardes bueno a mí me encantó tu presentación creo que no te dejas pensando en muchas cosas yo trabajo el tema de violencia de género en las universidades y bueno justo ¿no? justo lo que vas diciendo o sea ¿cómo no definir o cómo no encasillar cómo no cerrarnos cómo no ocultar ciertas violencias ¿no? creo que eso es importante pero una de las preguntas que bueno la pregunta que te quiero hacer en la crítica que pone sobre cómo llamarle ¿no? cómo encasillamos cuando hablamos de víctima o cuando hablamos de sobreviviente la pregunta sería ¿hacia dónde tendríamos que acercarnos para nombrar a estas personas? yo he estado ocupando el término de persona en situación de violencia porque creo que eso no encasilla porque transita porque solo es un momento pero al final creo que también es una forma en la que podemos dejar bueno una pregunta que me hicieron alguna vez fue ¿y no estás borrando la violencia? porque dicen bueno si no hay una víctima ¿a quién? creo que eso también es muy legal muy jurídico pero por ejemplo en el tema de las instituciones creo que también es fundamental visibilizar ¿no? entonces bueno es un debate que yo misma tengo pero creo que sería interesante escuchar tu opinión al respecto ¿cómo le podríamos llamar a las personas? ¿cómo dirigirnos a ellas en por ejemplo nuestras investigaciones? gracias a ver aquí yo tengo una doble respuesta mi respuesta personal y lacaniana y mi respuesta como persona que tiene que escribir sobre estos temas mi respuesta personal como persona lacaniana y como persona que ha sufrido agresión sexual es que yo no quiero que se me denomina a través de esto y no quiero que mi identidad quede marcada a través de esto porque no es necesario una cosa es víctima me parece horrible creo que creo que no hay un marco peor que el de denominar a alguien como víctima de porque yo todavía no he visto a nadie que le hayan pegado una paliza por la calle y que vaya de le digan víctima creo que también es necesario dotar de mayor autonomía en este caso a las personas que sufren esto sí que creo que no sé o sea yo creo que quizás bueno y haciendo caso a las encuestas de todas las mujeres que estamos aquí muchas de nosotros hemos recibido a lo largo de nuestra vida algún tipo de agresión sexual no sé hasta qué punto de todas las personas que hemos recibido este tipo de violencias nos denominamos o nos damos ese nombre que esto es otra cosa y es que ¿por qué necesito yo esa categoría? o sea quiero decir y aquí ya vengo con mi perspectiva lacaniana la identidad yo no la entiendo como algo cerrado ni como algo estable sino que yo tengo diferentes procesos de identificación a lo largo de mi vida y precisamente menos mal que la identidad no existe para que yo pueda seguir identificándome a lo largo de la vida que es lo que dice Lacan también con respecto a la comunicación la comunicación no existe por eso nos comunicamos si nos pudiéramos comunicar así nadie hablaría porque no sería necesario y creo que es muy no sé yo en ese aspecto desde mi perspectiva personal no quiero que se me identifique como tal yo puedo decir he sido agredida o no he sido agredida he sufrido algo o no he sufrido algo pero ¿por qué tengo que ser? porque un acontecimiento que me pasa y que no ha sido elegido por mí en algún momento tiene que ser no sé como adherido a mi identidad de alguna manera eso sería mi respuesta completamente filosófica y lacaniana ahora como persona que escribe protocolos claro ¿no? yo muchas veces me he encontrado cuando he trabajado con algunos municipios bueno pues que directamente en los protocolos anteriores ponía la palabra víctima desde luego que el paradigma víctima lo estamos intentando eliminar cada vez más la palabra superviviente creo que es yo es la que utilizo porque es la más aceptada digamos o la que se ha extendido de mayor manera pero tampoco me acaba de gustar yo en realidad también me gustaría hablar de una cosa que es muchas veces no es tan y además lo dice Betín Despentes en su libro quizás no soy tan superviviente hacia mi violación sino a lo que vino después de mi violación soy más superviviente del estigma de mi familia soy más superviviente de no poder decir nada soy más superviviente entonces también creo que hablar de supervivencia de una violación lo que hace también es acotar mucho el fenómeno y volvemos a lo mismo en realidad ojalá cualquier persona que tenga o que sufra una agresión sexual a lo largo de su vida lo peor sea la agresión sexual pero es que muchas veces no es así quiero decir como que nos empeñamos en que la persona tiene que sentirse sucia o mal para el resto de su vida tener miedo a determinadas cosas cuando en realidad muchas veces el proceso que viene después el no poder contárselo a nadie porque te van a decir que eres una guarra creo que eso muchas veces duele más eso por un lado sí que es cierto que no me gustan mucho ni superviviente ni víctima prefiero decir que es una persona que ha sufrido una agresión y cuando escribo hago lo mismo si estoy en un foro como este suelo utilizar superviviente pero bueno sí que me gusta decir que es un acontecimiento no una parte de una identidad pero bueno por aquí está Adriana que trabaja conmigo con ese Grebuni de hecho ya es coipe del proyecto igual ella quiere decir algo sobre denominaciones o nomenclaturas vaya ya por alusiones ¿no? no 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 tú Adriana eres bienvenida gracias yo me equivoqué de horario por lo que se ve en el cambio de horario llegué y digo oh ya estamos en las preguntas no a mí a mí me parece que si Alicia solo tiene dos respuestas que yo dice tengo dos bueno es que creo que incluso hay más ¿no? depende de las posiciones ¿no? que ocupamos y depende de las intersecciones en donde estamos cada vez entonces yo creo que también las denominaciones evidentemente todos los documentos pues quedan hipostasiadas ¿no? de repente están allí fijas pero para eso son los movimientos sociales justamente ¿no? lo que tenemos que hacer es moverlas cada vez que se necesiten real yo también luego soy muy aséptica a la hora de escribir este tipo de cosas o sea por lo general muchas veces lo que se utiliza son las palabras agredida y agresor y bueno no sé si te he contestado Elizabeth espero que sí muchas gracias muy bien muchas gracias y Priscila puso algo en el chat esto que se plantea es algo que se puede justo trabajar a referirse a contexto e incluso escenarios de las personas ya que dentro del relato la experiencia y la identidad transita por ende el autoconcepto de quien expone sus experiencias claro si Alice no no quiero ser no 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 que estoy volviendo a leerlo porque claro yo antes he contrapuesto la palabra relato y la palabra narrativa pero porque a narrativa la he acompañado de la palabra maestra ¿no? yo el relato muchas veces lo veo como más personal ¿no? quizás como esa lectura subjetiva de a través de tu experiencia ¿no? de tus vivencias y narrativa la veo más como algo algo como compartido y hegemónico más compartido e impuesto casi ¿no? pero sí me gusta lo que dice Priscila muy bien no sé si hay alguna otra pregunta o comentario a mí me gustaría también plantear plantearte Alicia hablando de las de las narrativas maestras y de las lecturas esta lectura hegemónica y la cooptación que ocurre no solo en los medios de comunicación sino en la conversación y en el sentido común ¿cómo eludir que en estas narrativas maestras lo políticamente correcto vaya marcando pauta en el sentido de justificar de oscurecer de limitar la posibilidad de reflexionar sobre esas narrativas maestras me refiero a la misma participación de las mujeres justificando la forma de vestimenta de esa mujer que fue violada como elemento para hacerla copartícipe o pasarle la factura ¿qué hacer con lo políticamente correcto en el terreno de las narrativas maestras? no sé si te he entendido bien porque yo he notado como dos preguntas quizás diferentes un lado o sea yo lo que he entendido es como por un lado cómo hacer frente a esto cómo luchar contra esta narrativa maestra y por otra parte cuál es el papel de la mujer dentro de esta narrativa maestra ha sido eso ambas vale a ver voy a contestar la primera que me parece bastante más fácil que es el cómo contrarrestar quizás las narrativas esto es una cosa que me preguntan mucho las familias por ejemplo cuando dicen ¿qué hacemos con estos hijos? ¿cómo podemos hacer? es como señora no le quite el internet a su hijo para que no vea pornografía eduque a su hijo para cuando vaya a ver esa pornografía explíquenle a su hijo que esa pornografía no es real es una película de ciencia ficción no hay no hay como decir no hay fontaneros así por la vida ¿no? o sea en realidad es una película de ficción entonces tenemos que tener en cuenta que la narrativa maestra siempre va a estar ahí ojalá en algún momento la narrativa maestra sea de un corte diferente ¿no? es decir no favorezca la violencia sino que actúe contra ella pero ahora mismo la única opción que tenemos es precisamente la educación y pongo el ejemplo por ejemplo de formaciones a jóvenes porque es un tema en el que he trabajado más pero nosotras mismas también hemos de hacer lo mismo ¿no? o sea yo recuerdo la primera vez que leí Teoria King Kong y boom ¿no? el decir hay otra manera perdón hay otra manera ¿no? de vivir esta experiencia y otra manera de sobreponerse a esta experiencia creo que lo único que nos queda contra la narrativa maestra es seguir creando contra narrativas ¿no? y para ello es necesario espacios donde puedas hablar con gente con la que crear contra narrativas el estigma de la persona que ha sufrido una violencia sexual lo que hace es precisamente no poder generar una contra narrativa porque no se lo puede contar a nadie ¿no? y esos espacios que a veces se generan entre amigas que de repente están hablando de algo y todas caen en la cuenta ¿no? de que todas han sufrido en algún momento algún tipo de violencia sexual y empiezan a hablar de otra manera ¿no? ahí se genera una contra narrativa que quizás esté actuando de alguna manera como en un microcosmos ¿no? o con un impacto micro pero en realidad no es un impacto micro ¿no? porque realmente después de hablar con tus amigas y darte cuenta de que la culpa no era tuya ¿no? quizás la próxima vez que te enfrentes a un momento de violencia sexual ya no la vivas igual es decir la narrativa maestra ya no te afecta de la misma manera entonces creo que lo único que nos queda es generar narrativas diferentes ya sea a través por ejemplo siendo súper pragmática a nivel de formadora con formaciones o con educación en este caso afectivo-sexual y por otro lado con la generación de espacios donde esas donde esas corrientes o sea donde esas contra narrativas puedan tener lugar ¿no? y por otro lado lo que es el papel de la mujer dentro del propio sistema que la oprime o que la agrede esto es el temazo que trato básicamente en el libro ¿no? realmente desde psicoanalisis lacaniano por ejemplo Jessica Benjamin se lo plantea mucho en el libro de los gazos del amor que habla precisamente sobre dominación y amor y es hasta cómo estudiar precisamente qué papel jugamos nosotras dentro de aquello que nos oprime y cómo luego nosotras también oprimimos a otros sujetos yo en en el libro que publico este año planteo una manera diferente precisamente de ver de qué manera funcionamos ¿no? es decir esto no es muy políticamente correcto pero el hecho de que una mujer se identifique como mujer no tiene que hacer obligatoriamente que esa persona tenga una coalición conmigo ¿no? y con coalición estoy hablando de un lazo de empatía y de responsabilidad política ese es el problema claro tenemos que tener en cuenta que por ejemplo y joder perdón yo soy europea o sea el feminismo blanco no ha hecho nada a favor de eliminar un puritanismo sexual que lo único que hace es no protegernos a nosotras sino culpabilizarnos a nuestros cuerpos ¿no? entonces creo que que es una es una lucha que de momento está siendo constante ¿no? dentro del movimiento feminista a mí como mencionaba antes la ministra de igualdad Irene Montero será todo lo feminista que quieras pero ha dejado a las trabajadoras sexuales dentro de un proyecto de ley todas las mujeres al parecer van a tener capacidad de consentimiento menos una trabajadora sexual cuando ejerce y cuando no ejerce ¿no? entonces creo que nos queda mucho camino por hacer creo que si una persona que puede recibir violencia sexual hace este tipo de afirmaciones o genera dinámicas también de violencia sexual a través de la reproducción de la cultura de la violación o de la narrativa maestra es precisamente porque está completamente metida en esa narrativa y porque de alguna manera esa narrativa también le da algún tipo de privilegio ¿no? sí muy bien muchas gracias me estáis me estáis metiendo en unos jardines que luego esto cuando lo vea la gente no sé qué va a pensar de mí va a pensar lo correcto y lo adecuado que tienes una gran gran capacidad siendo tan joven tienes un conocimiento muy claro del tema que trabajas no sé si alguien más tenga alguna inquietud pregunta son las doce veintisiete ya estamos llegando a la hora y media no se anima nadie más a lo mejor la doctora Valdés nos puede hacer un comentario final de cierre antes de que nos despidamos de esta segunda conferencia y este el maestro Yair Navalles quiere adelante Yair hola buenas hola prendo la cámara para no ser nada grosero estaba escuchándolas con todo el respeto y admiración que me merecen y trataba de encontrar una trataba de formular una pregunta que incluyera la idea de la revictimización la idea de la interseccionalidad que se me hacen elementos demasiado importantes en esta discusión pero los fuiste contestando poco a poco la interseccionalidad pareciera ser que yo estoy traumado con el concepto con el constructo porque me da la impresión de que es la una de las grandes aportaciones del feminismo de estos últimos 20 años o del feminismo del siglo 20 en la academia la misma idea de interseccionalidad ha enriquecido todas las investigaciones pero no lo logré no logré hacer esa esa pregunta y no lo logré porque estoy intrigado estoy como curioso de la idea de tu opinión con respecto a romper el pacto la noción de romper el pacto que aquí en México se volvió parte de una discusión importante porque le estaban solicitando al presidente de la república romper el pacto romper el pacto patriarcal y él no lo entendía ¿no? tenemos un presidente de más de 60 años que no está dispuesto a cambiar sus costumbres sus hábitos su manera de expresarse y pero aún así finalmente es lo único que nos quedó después de tantos años de represión ya esa es una discusión aparte entonces mi pregunta es esa ¿cuál es tu o cómo fomentar que la investigación en ciencias sociales o en los ámbitos universitarios o en cualquier otro ámbito decirle a tus colegas que rompan ese pacto patriarcal ¿qué es eso? escuchar otras voces escuchar a aquellos que fueron lastimados dejar de escuchar esas narrativas maestras porque finalmente siguen envolviendo a estas nuevas generaciones y no hay una respuesta de solución a aquellos que fueron lastimados o que fueron ofendidos o que fueron minimizados cuando dieron un testimonio alrededor de ello entonces esa es mi pregunta la idea del pacto patriarcal ¿cómo introducirla dentro como parte de una discusión en el ámbito académico? porque parece ser que fuera de la academia todos somos muy activistas y todos bueno uno no puede ser feminista porque veme ¿no? pero es eso ¿cómo le haces? ¿cómo le haces para llevar para discutir el pacto patriarcal con tus colegas con tu compañero de cubículo con tus propios alumnos porque como lo mencionaste seguimos replicando violencias y las violencias son cada vez peores más sutiles pero cada vez tienen mayor impacto o generan mayor dolor o trauma ¿qué es eso? a ver yo he de decir que bueno la academia hay que situarla lo primero hay que situarla la academia tiene un contexto que es muy claro que es un contexto universitario ¿cómo se nosotras partimos de la iba a decir de la idea del hecho y la definición de la universidad como una institución completamente feudal y completamente patriarcal que está completamente jerarquizada y que todavía se rige por cosas del feudalismo es decir no sé cómo os organizaréis por ahí pero es que aquí a un catedrático no se le puede ni toser ¿no? entonces ¿qué pacto? o sea claro porque yo cuando hablo cuando tú me dices pacto yo pienso en relaciones interpersonales es decir un pacto se hace entre dos personas pero es que el problema es que el pacto de estas dos personas se contextualiza en la universidad entonces a no ser que haya una reconceptualización de la universidad ¿no? es decir la precariedad que tenemos o por ejemplo yo como profesora asociada y como investigadora además yo que he hecho la tesis doctoral sin ningún tipo de beca he vivido esa precariedad y además cuando tú estás eres el último mono ¿no? dentro de el zoo de la universidad claro encima no puedes decir nada ¿no? porque probablemente tu supervisor porque siempre es así los jefes de departamento suelen ser hombres y los decanos siempre suelen ser hombres y los rectores siempre suelen ser hombres entonces el pacto para mí es una relación entre dos sujetos en este caso dos sujetos hombres pero es que encima hay que enmarcarla ¿no? y hay que enmarcarla en la universidad como lo que es una institución completamente feudal con lo que quiere decir feudal en Europa en la edad media ¿no? eso por un lado luego por otro lado creo que ojalá en algún momento la universidad cambie pero también es cierto que yo como persona que se dedica a la carrera académica y que escribe ¿no? porque bueno ahora también estoy escribiendo siempre estoy escribiendo una novela una cosa que hablo mucho con la gente que se dedica a la escritura o la gente que se dedica al mundo académico es que ya está bien del fetichismo este ¿no? de que un de que solo se puede dar clase o de que solo se puede investigar creo que hemos llegado también como una especie de no sé que es mi opinión personal ¿no? que hemos también llegado a un momento en el que parece que no nos podemos ensuciar las manos con acción directa a través del tercer sector que no queremos hacer incidencia en el campo político que no queremos hacer incidencia social que muy pocas veces las evidencias científicas acaban traspasando las barreras y acaban teniendo un efecto real sobre las sociedades entonces creo que que al igual que por ejemplo y ahora sí que voy a hablar como de lo que serían buenas prácticas ¿no? en el estado español por ejemplo si una profesora que tiene determinado estatus hace investigación se le da un plus por el cual puede quitar horas de docencia para poder seguir investigando ¿por qué no hacemos lo mismo con la intervención social? ¿por qué una profesora que está dando clases en educación social no tiene un plus por hacer trabajo precisamente social en un centro de menores por ejemplo ¿no? creo que se ha creado como esta magnanimidad como se diga ¿no? con respecto a lo que es el trabajo científico y el trabajo filosófico y además que yo me dedico a la filosofía y que ese campo es horrible en ese aspecto ¿no? en el sentido de que nómbrame a los filósofos más conocidos del siglo XX o del siglo XXI quiero decir ¿cuántas mujeres estamos haciendo teoría lacaniana y solo escuchamos la palabra Zizek? entonces claro o sea es que las relaciones de poder también tienen que ver con la manera en la que valoramos cómo se construye el conocimiento ¿no? creo que hay un claro sesgo antrocentrista en la forma de conocimiento en la forma de generar conocimientos ¿no? y en este caso podríamos mencionar por ejemplo a Haraway podríamos mencionar a Harding podríamos mencionar también la lectura que hace Susan Bordo de cómo se genera el giro masculino del conocimiento a través de la construcción del sujeto cartesiano creo que realmente el problema que tiene la universidad es que la universidad se apoya sobre la idea de crear conocimiento pero quien ha creado conocimiento y los parámetros de creación del conocimiento son racistas son sexistas son capacitistas son capacitistas ¿no? y es muy difícil que las personas que se dedican a hacer este tipo de conocimientos no caigan en ser sujetos de poder bueno si me explico ¿en cuanto a qué alternativas nos quedan? yo creo que lo tengo bastante claro yo una cosa que hago cada vez que escribo y de hecho mi tesis doctoral tenía una introducción metodológica que era un prólogo diciendo que mi tesis doctoral se basaba en epistemología feminista y que no pensaba citar o sea que yo me había puesto mis propias normas ¿no? cada vez que yo introducía el nuevo tema lo introducía de manera situada es decir yo me llamo Alicia soy una mujer cis bisexual pero europea ¿no? entonces también decir oye ¿qué tipo de sujeto soy yo? ¿y desde dónde parto? ¿no? claro es que esto no se ha tenido que decir antes porque todos los hombres que escribían eran blancos cis y heteros y de clase media alta pero es muy necesario también que nosotras situemos nuestro conocimiento para que la persona que nos lea sepa también situar dónde estamos nosotras creo que que bueno como antes también mencionaba la idea de juego de George Agamben ¿no? intentar subvertir todo lo sacralizado y no hay cosa más sacralizada que el conocimiento ¿no? dentro de de lo que llamo las sociedades centrales entonces bueno yo creo que hay que por un lado romper con este fetichismo de que el conocimiento solo se puede crear desde el abstracto ¿no? o por lo menos esta también es mi reflexión desde el campo de la filosofía que es muy abstracta para quien quiere para otras no lo es y también creo que es necesario bueno generar espacios ¿no? yo tengo la suerte y bueno aquí está Adriana tengo la suerte de que trabajo en espacios donde partimos desde una epistemología feminista donde partimos también desde una red de cuidados donde todas entendemos la precariedad en la que está la otra donde todas entendemos la vulnerabilidad parte un poco de la otra precisamente en espacios tan androcéntricos y sexistas y racistas y capacitistas como es la universidad entonces creo que lo primero por donde tendríamos que empezar es por criticar la propia institución cosa que yo no sé si está bien que haga dentro de los espacios institucionales pero creo que es necesario luego no me contratará nadie nunca pero creo que es clave creo que no no podemos ir construyendo conocimiento de la manera que lo estamos haciendo creo que se debería incentivar la acción social no solo a la investigación académica creo que se debería apoyar también la generación de conocimiento heterodoxo la interdisciplinaridad que todavía no acaba de funcionar es decir yo soy politóloga escribo filosofía política pero nadie me coge en un departamento de ciencia política porque hablo de la can no o sea esto tiene que desaparecer en algún momento y bueno me callo que hay aquí una pregunta si no yo me enrollo no sé si te he contestado ahí tu micrófono está apagado ah perdón ok la pregunta que hace Carolina menciona que tú doctora mencionas que tu reflexión parte de una epistemología feminista nos podrías compartir en qué epistemología feminista te ubicas aquí te refieres en qué epistemología feminista me ubico sí me refiero como desde qué corriente feminista está como problematizando bueno no no sé es que yo interpreto el feminismo como de una única manera o sea yo creo que el feminismo tiene que ser interseccional antirracista anticlasista feminismo transfeminista queer no sé no sé si te refieres más bien en qué corriente del feminismo me sitúo y por lo tanto desde donde escribo mi epistemología pues sí justamente eso gracias de hecho bueno que no es por venir aquí a vender a mi libro pero lo que yo hago en el libro es precisamente cuestionar cuál es el sujeto del feminismo o sea a mí no me interesa hablar de géneros en la manera en la que estoy hablando yo hablo desde la idea de de la posición sexual de Lacan es decir según Lacan hay una cosa que es la posición sexual que puede ser posición sexual hombre o posición sexual mujer y esta depende de una serie de normas que conforman una cosa que se llama registro simbólico vale ponemos un ejemplo la Kardashian ¿no? la madre de las Kardashian esta mujer puede ser mujer pero realmente es un sujeto político masculino es un sujeto político que ocupa una posición dentro del simbólico que es masculino entonces en ese aspecto problematizo completamente el género entendido de la manera ortodoxa del feminismo en este caso bueno blanco occidental ¿no? así te he contestado Carolina sí muchas gracias bueno leamos las preguntas de José dice primero la toma de espacios públicos por medio de la protesta social y la iconoclastia podrían considerarse como formas de construcción de estas contranarrativas la denuncia social y responsabilizar a los agresores también forma parte de estas contranarrativas vale sí no es que si no se me olvidan las preguntas que yo se tengo memoria un poco de fe para algunas cosas sí en cuanto a la protesta social ya sea a través de bueno yo trabajo haciendo curaturías de arte me parece una cosa como super de hecho trabajé con una ilustradora mexicana que se llama Rurru Mipanocha no sé si ya conocéis Almendra y bueno de hecho hizo una curaturía suya y me parece que en este caso la protesta social iconoclastia imagino que te refieres a eso protesta por ejemplo de tipo artístico sí creo que son contranarrativas creo que de hecho el arte iba a decir una cosa malísima pero por ejemplo Walter Benjamin en su texto crítica a la violencia habla de un tipo de violencia que se llama la violencia mítica que es una violencia que está justificada y que además no tiene ningún tipo de mensaje ningún tipo de significado es decir no intenta transmitir un mensaje sino que simplemente como un outburst de violencia creo que el arte es igual el arte es transgresor y el arte en esa manera tiene esa generación digamos o se podría entender como un tipo de violencia mítica que puede llegar a transredir y de hecho a dislocar yo sí que lo veo de esa manera porque está social la denuncia social y responsabilizada de los gales también forma parte de estas contras narrativas sí sobre todo porque siempre ha estado señalando a las mujeres siempre ha sido la agredida a la que he tenido que cargar con la culpa no sé si te refieres a denuncias que se pueden hacer a través de redes sociales y segundo la leo y la has dicho tú Angélica espera que tienes el micro apagado sí la segunda es creo que es innegable reconocer la dimensión afectiva que conlleva vivir este tipo de violencias y posteriormente tener que nombrarlas o hablar sobre ellas ¿consideras que la construcción de estas contranarrativas también tienen una dimensión afectiva? sí por eso hablaba del espacio que yo creo con mis amigas cuando yo quedo con mis amigas y hablo de lo que a mí me ha podido suceder yo siempre hablo que parece una tontería pero hablo mucho del paradigma del baño de la discoteca ¿cuántas amigas haces en un baño de una discoteca? que es como puro amor pura exaltación de la amistad jajaja jiji de repente os contáis todo unas desconocidas y os apoyáis en ese momento cuando vas a un baño de una discoteca y hay una chica llorando tía ¿qué te pasa? ese tipo de cosas creo que la contranarrativa tiene que ver con el afecto porque no se puede hacer una contranarrativa negando la interdependencia de los cuerpos es decir si no hay afecto si no hay una red de cuidado es imposible generar una contranarrativa porque no todo el mundo tiene la capacidad de salir a la calle a quemar un contenedor porque igual esa persona está en una situación administrativa irregular y necesita el apoyo de otros sujetos ¿no? para poder generar una contranarrativa de algún tipo creo que no se puede hacer una contranarrativa si no es acompañada de alguien no creo en las contranarrativas individuales en este aspecto y no puedo hablar de no puedo hablar de coaliciones o hablar de lazos políticos entre sujetos sin hablar obligatoriamente desde la afectividad ¿no? que es precisamente la epistemología feminista la que habla de ello ¿no? Vanessa el libro se llama bueno la autora se lo voy a escribir si no me equivoco se escribe así y está en verso pero ya os digo creo que está solo en inglés y en alemán y la pregunta que Priscila plantea es ¿la institución académica permitirá la crítica fue en realidad algo que me pasó por la mente? porque al final todo está en seguir trabajando desde donde se puede y como se puede porque sin lugar a dudas impera lo conservador en las escuelas bueno yo creo que sí ¿no? si no yo creo que no seguiría haciendo esto si no seguiría trabajando en el tercer sector si no pensar que la universidad tiene bueno que la institución académica permite la crítica probablemente muchas de las que estamos aquí no estaríamos aquí ya ¿no? o nos habríamos cansado yo bueno yo tengo 28 años en realidad yo llevo 10 años en la uni que no es no es nada pero si no hubiese pensado que no había espacio para la crítica probablemente no estaría aquí ¿no? podría estar cobrando como una persona normal en un trabajo con bastantes derechos laborales quizás ¿no? sí que creo que hay espacio para la crítica pero también creo que se penaliza mucho la crítica o sea yo he ido a sitios donde he ido a hablar de feminismo y quizás he dicho algo que a alguien no le ha gustado y no me ha vuelto a llamar ¿no? entonces sobre todo por ejemplo en grandes cuestiones del feminismo que están abiertos ahora mismo en España como son el trabajo sexual y el transfeminismo y al final bueno sí que hay espacios y si no hay y si el espacio no admite mi crítica no sé hasta qué punto quiero que sea mi espacio ¿no? entonces al final tienes que ir buscando un poco donde tú te sientas cómoda y donde tú puedas estar siendo tú ¿no? creo que dedicarse a la academia o dedicarse a la escritura sin poder decir lo que realmente piensas no no merece la pena por supuesto muy bien muchas gracias bueno pues 12.46 este yo pienso que en Barcelona ya va siendo hora de ir preparando la cena así es que les agradezco mucho a todas a todos Adriana se ríe porque creo que yo creo que hace años que no he cenado a las 8 en realidad pero sí sí porque la doctora Alicia Valdés no sé qué cena como a las 10 entonces todavía todavía tiene un poco de tiempo pues muchas gracias Alicia muchísimas gracias por tu por tu disposición a compartir con nosotros y por iniciar este intercambio académico que yo espero que continúe que pueda ser muy fructífero en el ciclo de conferencias de este trimestre tenemos a a otras personas que van a participar del mismo equipo de investigación de ustedes y viene Luzman viene Aloé que os van a gustar mucho y yo también quería volver a agradeceros que bueno como os decía al principio ¿no? es mi semestre sin docencia esta semana Adriana y yo hemos tenido que entregar una buena justificación grande ha sido horrible y broche perfecto para por lo menos bueno acabar la semana con mucho ánimo y nada que sí que por mí yo vuelvo encantada y sobre todo si un día coláis algo por ahí o os arrabéis con la can vamos sin problema así que nada de nuevo muchas gracias a todas y por las preguntas que me he ido apuntando ahí cosillas para seguir pensando que bueno muy bien igualmente igualmente nosotros nos quedamos con muchas inquietudes muchísimas gracias y gracias a todas y a todos los esperamos en la siguiente conferencia que les vaya muy bien aquí nos quedamos mientras se van desconectando hasta luego adiós que nos quedamos tú y yo ¿te ha gustado Angélica? muchísimo me ha gustado muchísimo sí es que yo soy un poco cañera luego me dicen transgresora bueno a mí me gusta mucho la transgresión así que yo también soy mal portada ¿qué tal Adriana? son del mismo palo o sea que ah bueno sería sería que luego a veces digo que me he salido de los marcos igual ha liado de los marcos yo y y y Gracias.